¡Suscríbete al canal! Todo lo que tiene es lo que yo he soñado para mí, el lugar. El canal de las estrellas. Un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de ilusión. Un carrusel de amor. Un carrusel, un carrusel de ilusión. 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 Un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel. Un carrusel, un carrusel. Mis compañeros vendrán a verte. ¿De veras? ¿Seguirán haciéndome visitas? Claro. A la hora en que tus días están en misa. Toma, son para ti. Te las doy con todo corazón. A mí nunca me habían regalado flores. Gracias. Pero no puedo recibirlas. Una dama nunca puede rechazarle a un ramo de flores un caballero. Pero cuando mis tías vuelvan las verán. Me preguntarán de dónde las saqué. ¿Y entonces qué les digo? Mételas en un frasco y las guardas debajo de tu cama. Es buena idea. Me gusta que estés aquí, pero tengo miedo a que volver mis tías. Hemos tomado precauciones. Tenemos el PP y el EE. ¿Y qué es el EE? El Escuadrón Escalonado. Es una cadena para avisarnos unos a otros cuando tus tías salgan de misa. Deja que te explique. No. Hemos tus retos para que me gusten. No. No puedo. Solo entre sí. Xenosa irritatedš. Escoarito que nos enfrenta. ¡Gracias! ¡Los platillos! ¡Los platillos! ¡Los platillos! ¡Daniel, vete pronto! Mis tías podrían escudirte ¡Sí, Clementina! ¡Adiós! ¡Adiós! Mañana volverán a visitarte ¿Quién? Vendrá alguno de nosotros ¡A quién le toque el sorteo! ¡Vete pronto, Daniel! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, Fermín! Hasta mañana. Muchas gracias. De nada, hijos. De nada. Que Dios os bendiga. Todas las tardes vendremos un rato para jugar con Clementina. ¡Jugar un ser! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se acuerdan de la patrulla salvadora? Claro, puras tonterías. Es una patrulla de lo más sentimental. Nosotras las mujeres deberíamos de seguir el ejemplo. Nosotras las mujeres, como tú dices, tenemos cosas más útiles en que invertir el tiempo. ¡Qué desagradecida eres, María Joquina! ¡Séguenos contando de la patrulla salvadora! Pues fíjense que la escuela se queda sola. Los niños saltan al patio de Clementina para jugar con ella, mientras sus tías regresan de misa. ¿Desde cuándo yo le dije a la maestra que los tontos del salón se traían algo? Tú, como siempre, eres chilenosa. ¿Y a ti en qué te afecta? Me afecta y mucho. Pues a ustedes les parecerá todo muy emocionante. Pero dentro de una escuela hay que arrasgarse lo menos posible. Niños, ¿qué hacen aquí? Eh, pues, este... Nada, señora, este, sólo nos asomábamos. Eh, ¿verdad? Sí, para ver si se le ofrecí algo a Fermín. Eh, porque... ¿Por qué vamos a la iglesia a dar gracias a Dios por tener una directora como usted? Eh... 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 ¡Adelante, patrulla salvadora! ¡Vamos! Adiós, patrulla salvadora. Adiós, patrulla salvadora. ¡Te tengo muchos días! Estos niños están muy sospechosos. Los de la patrulla salvadora son muy valientes. Oye, no pises la silla. Ya, bájate. Oye, Valeria. ¿Y Fermín no se da cuenta cuando entran a la escuela y usan su escalera? Él está de su parte. Porque lo hicieron socio honorario de la patrulla. Y eso a mí me parece una injusticia. ¿Por qué? Porque en esta misión no nos invitaron a nosotras. Y otras veces sí les hemos ayudado. Esas tonterías son cosas de hombres. Y las mujeres no tenemos que mezclarnos con ellos. Eso sí que no. Porque a los generales y a los coroneles los acompañaban las Adelitas. Y si no, acuérdense de la revolución. Claro. Por eso yo voy a lograr que me hagan socia de la patrulla salvadora para siempre. Y si no me aceptan, le cuento todo a la maestra Jimena. Y yo también. Y yo también. Carmen, ustedes hagan lo que quieran. Pero yo no estoy dispuesta a ser la cómplice de esos niños que se creen héroes. Siempre recordaré que Daniel me las dio. ¿Qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres? Hablar contigo y con Dami. Ya estás hablando, ¿no? Tú dirás. Lejos de todos estos niños. Lejos de todos estos niños. Bueno, bueno. Mira, a ver. Creo que aquí... Ay, Pablo, no me encuentro. Valeria, ¿tú prometiste? ¿Qué quieres? Quiero hacerme socia de la patrulla salvadora. ¿Qué? ¿Y tú quieres hacerte qué? Socia de la patrulla salvadora. Pero Valeria, eso es imposible. Oye, Daniel, yo quiero decirte algo. ¿Por qué imposible? Si ya no has participado antes. Pero las mujeres no pueden formar parte de la patrulla. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? David no piensa igual, ¿verdad? Claro que no. Es una asociación únicamente para hombres. Daniel, ellas nos han ayudado otras veces. Claro. ¿Que las mujeres no somos seres humanos? Claro que sí, Valeria. Pero tenemos nuestras leyes. Si no nos dejan entrar a la patrulla salvadora, a Carmen, a Laura y a mí, hablo con la maestra Jimena y le cuento todo lo que sé. ¿Tú no sabes nada? Yo lo sé todo. ¿Y yo? ¿Y yo? Todas las tardes, con la escalera de Fermín, saltan a la casa de atrás y van a jugar con Clementina, mientras que sus tías se van a la iglesia. Y que tienen el escuadrón escalonado. ¿Pero qué quieren? ¿Que se entere todo el mundo? Así se enterará la maestra Jimena, sus tías y la directora. ¿Se atreverían a hacer eso? Claro. ¿No te dije que llegó, carta? ¿Ah, sí? De nuestro sobrino. Para nosotras. Esperanzas. Para su hija. Nosotras, con todo lo que hacemos por Clementina, como si no existiéramos. ¿Y qué es lo que dice Oscar? Que Rita todavía no está muy bien. Pero que él está muy mejorado. Y escucha, por favor, escucha lo que le dice a su malcriada hija. No, 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 no. Es algo de antología. Me extraña que no nos escribas cartas largas y cariñosas. Las necesitamos tanto en estos momentos de prueba. ¿Habráse visto? Si le permitiéramos a Clementina escribir largo y tendido, queríamos perder un tiempo que necesita para los estudios. Sí, sí. ¿Llegó carta de papá y mamá? ¿Qué nos escuchaste? Qué barbaridad. No se cae un alfiler en la casa sin que tú lo escuches. ¡Qué oído! ¿Puedo leerla, tía Matilde? Son cartas que nos mandan a nosotras. Y por buena educación, nadie debe leer la correspondencia, señor. Buenas tardes, maestra Jimena. María Joaquina, ¿qué haces aquí? ¿Me molesto? Una alumna nunca me molesta. Siéntate, María Joaquina. Gracias. ¿Quieres tomar algo? No, maestra, gracias. ¿Qué te trae por aquí? ¿Algún problema difícil que te cuesta resolver? No, maestra. Usted sabe que yo nunca necesito ayuda para resolver mis problemas. Hay tres o cuatro alumnos del salón a quienes le sucede lo mismo. A Daniel, por ejemplo. Tienes razón. Daniel es uno de mis mejores alumnos. Lástima que fuera del salón no es tan santito como dentro de él. María Joaquina, no hables así de un niño tan estudioso que además es un caballerito. Sin embargo, es estudioso. Es el que inventó la patrulla salvadora que ha vuelto a aparecer. Eso no me intranquiliza. No, maestra. Esa pequeña patrulla está formada por varios quijotes que siempre andan rompiendo lanzas en favor de los necesitados. Maestra, ¿qué pensarías si le dijera que ahora a esos quijotes se les van a unir varias quijotas? Eso no es grave. Siempre y cuando sus padres o algún adulto tengan conocimiento de lo que ahora pretenden solucionar. Pues por eso mismo, maestra. Yo le vine a avisar. Estoy segura que lo que están haciendo es a escondidas. Y te agradezco que hayas venido a avisarme, María Joaquina. Sin embargo, espero que lo hayas hecho con buena intención. Recuerda que no es positivo acusar a los compañeros. Yo no soy quien para darle consejos, maestra. pero pienso que usted debería intervenir. ¡Ay, mira, Matilde! ¡Mira! ¡Lo que hicieron los ratones! ¡Jesús! ¡Mira nada más! ¡Qué barbaridad, Rosa! ¡Esos animales van a acabar con todos nosotros! ¡Ni con las ratoneras podemos acabar con ellos! ¡Mira nada más! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya veremos qué hacemos! ¡Por lo pronto, llévatelo y tíralo! ¡Por favor, tíralo! Yo hoy encontraría una solución. ¡Seguro que la voy a encontrar! Porque esto no puede ser. ¡Ay! Tía Matilde, yo quisiera escribirles a mis papás, pero una carta hecha por mí. ¿Qué? ¿Acaso no lo haces todas las semanas? Sí, pero cartas muy chiquitas, tía Rosa, que me las dictan ustedes. Bueno, porque todos los niños son unos inconscientes que no saben expresarse y para eso, para que escriban lo que conviene, estamos las personas mayores. Cuando uno tiene a sus papás y los quiere, debe escribirles, aunque las cartas no estén muy bien. ¿Habráse visto tal insolencia? Ah, de modo que ahora te atreves a corregir a tus tías. Pero por una vez, no creo que sea malo. ¿Puedo poner lo que yo quiera? De ninguna manera, Clementina. Lo que se te ocurriría serían tonterías. Vamos, comienza. Acuérdate, con mayúsculas, papá y mamá, dos puntos. Tía Matilde, ¿no quedaría mejor que les pusiera queridos papá y mamá? Quienes decidimos lo que queda mejor o queda peor somos nosotras. Continúa, no desobedezcas. Anda, anda. Sí, tía Rosa. Papá y mamá, dos puntos. Recibí su carta y me alegra saber que están mejor. Por aquí la vida es bonita. Como siempre, con las tías que me quieren mucho y son tan lindas, me tratan tan bien. Escribe, niña. Hasta la próxima. Ahora firma, con mayúsculas. A ver. ¿Me dejan escribir el sobre? De eso nos encargaremos nosotras. Guardaré la carta que te llegó hoy. Bueno, que nos llegó hoy, ¿verdad? Junto con las otras, con las otras que ha escrito a tu padre. Yo sí se lo digo todo a la maestra Jimena. ¿Vas a ir a ver a Daniel? Sí. Quiero saber qué decidió la patrulla salvadora. Y les juro que si no nos aceptan como sucias, le cuento todo a la maestra Jimena. Al que hable a Daniel María Joaquina, le sacudo la cabeza. ¿A quién vas a sacudir, eh? ¿A quién vas a sacudir? A callarse la boca. Silencio, siéntense. Sí. El que no se siente y escuche, tiene expulsado de la patrulla salvadora. Valeria, Laura y Carmen quieren ser socias de la patrulla salvadora. La patrulla salvadora es para los hombres de la raza masculina. Nada de mujeres. Bastantes tenemos que aguantarlas en el recreo para que tengamos que además aguantarlas en la patrulla salvadora. Las niñas no sirven para nada. Eso no es cierto. Son todas unas tontas. menos María Joaquina. ¡Cállate tú! ¡Cállate con tu María Joaquina! ¡Ya no tienes hartos! ¡Ya no tienes hartos! ¡Ya no tienes hartos! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Préstenle a mención a lo que dijeron las niñas! Y si no las hacemos socias de la patrulla salvadora, le irán con el chisme a la maestra Jimena, a la directora y a las tías. ¿Cómo? ¡Se lo dirán a la maestra Jimena! Las mujeres son buenas solo para hacer chismes. Yo no veo tan mal que formen parte de la patrulla salvadora. ¿Estás loco, David? No sé cómo averiguaron todo. Que Fermín nos ayuda. Que subimos por la escalera. Ahora ellas también quieren ver a Clementina. ¡Están locas del cráneo! ¡Se les va la onda! Las niñas solo saben jugar a las muñecas, tejer suetercitos, pero no saben saltar bardas. Yo creo que ustedes están exagerando. No es tan malo volverlas a admitir. Ellas otras veces nos han ayudado mucho. Quiere decir que no nos queda de otra. Claro, porque si le cuentan todo a la maestra Jimena, no podremos volver a la casa de Clementina y ella quedará sin alegría y volverá a caer en las garras de las brujas de sus tías. Por lo tanto, aunque estoy en contra, tendremos que aceptar a la representante del sexo débil en la patrulla salvadora. Escúchenme, voy a proponer una cosa. ¿Qué cosa? Que si les nombramos socias de la patrulla a Laura, Valeria y Carmen, también tenemos que nombrar socias a María Joaquina. ¡No! ¿Por qué no? Porque María Joaquina solo piensa en sí misma y le importa muy poco la tragedia de Clementina. Porque María Joaquina en vez de colasor tiene una albóndiga. ¿Una albóndiga quién? ¿Una albóndiga quién? ¡Oye! Un carrocero...